Es una tarde especial, sensible, trascendente en la historia de la policía, pero en especial en el corazón y espíritu de los coroneles de la promoción 55 de línea y séptima de intendencia. Hoy este valioso grupo de coroneles representa una gran promoción que cierran un ciclo con la gloria del deber cumplido y les pido que reciban con emoción y orgullo el homenaje de nuestra institución y de los 51 mil hombres y mujeres policías. Mi felicitación, mi respeto y reconocimiento profundo por el trabajo y por el esfuerzo extraordinarios entregados para construir una sociedad mejor. Han cumplido la misión que Dios, la patria y la sociedad les encomendó. Todo un grupo de héroes anónimos que tienen los méritos para enorgullecerse de su vida profesional. En este contexto nacional e institucional, señores coroneles, ustedes están asumiendo un camino para el ascenso a generales. Con mayor dedicación, profesionalismo y humildad, asuman lo que les corresponda. Insistimos en la necesidad de contar con oficiales a la altura de las circunstancias y las circunstancias exigen probidad, inteligencia, decisión, honestidad y valor. Tengan siempre presente que ustedes se deben a su pueblo, pero también honran y se deben a sus familias a la institución que les ha formado.